LASA LASA Es una compañía que presta servicios aeroportuarios. Nace en Medellín en 1991, gracias al amor por la aviación de nuestro fundador, Enrique Ramelli, y su esposa, María Cristina Barrera. La experiencia de Enrique Ramelli en el sector aeronáutico le permitió encontrar la manera de fortalecer y acompañar a las aerolíneas a través del servicio de asistencia en tierra, para que éstas concentraran todos sus esfuerzos en hacer posible su sueño de volar. Durante nuestra trayectoria, hemos tenido la oportunidad de crecer junto a las aerolíneas, adquiriendo la experiencia y el conocimiento necesario para fortalecernos como empresa y convertirnos en sus mejores aliados, ofreciendo un acompañamiento integral con la capacidad de adaptarnos y anticiparnos a las necesidades del sector aeronáutico. En LASA, contamos con la mejor infraestructura tecnológica y la más amplia flota de equipos de tierra en los principales aeropuertos de Colombia, con más de 100.000 vuelos atendidos al año al servicio de las más prestigiosas y exigentes aerolíneas. Nuestro equipo técnico y humano nos permite tener la capacidad de atender todos los procesos en tierra alrededor de la operación de cada vuelo, cuidando cada detalle para ofrecer soluciones que generen respaldo y tranquilidad a nuestros clientes y les permita cumplir sus promesas de servicio. Estamos completamente convencidos que más que una propuesta de valor, es nuestra responsabilidad ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes bajo la premisa de seguridad, calidad y cumplimiento. Servicios en rampa. Servicios en rampa. Servicios de atención al viajero. Mantenimiento de aeronaves. Alquiler de equipos de tierra. Como en los aeropuertos, en LASA, contamos con nuestra propia torre de control, a la que llamamos Centro Integrado de Operaciones. Y es el eje central en la prestación de nuestros servicios. El CIO tiene como principal objetivo planificar, monitorear y controlar estratégicamente la operación de nuestro equipo de trabajo en cada aeropuerto, potencializando nuestra capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad climática, técnica o humana que pueda presentarse. Nuestra torre de control está integrada por una serie de aplicativos informáticos y tecnológicos diseñados y desarrollados para garantizar un servicio completo y confiable. Controlar la facturación. Reporte en tiempo real del estado de la operación. Control de asistencia y capacitaciones del personal. Entrega oportuna de equipajes. Supervisión de equipos a través de GPS, alertas y reportes. Estos aplicativos nos permiten intervenir los diferentes procesos que componen nuestra operación. Nuestro mayor compromiso es la seguridad. Y por esta razón, hemos enfocado nuestros esfuerzos en el desarrollo del talento y las competencias de nuestro equipo humano. Para esto, hemos diseñado una estrategia de capacitación y formación con el personal idóneo y las herramientas tecnológicas adecuadas para hacer del personal LASA el factor que garantiza un servicio impecable. En LASA, promovemos en nuestros equipos de trabajo el liderazgo excepcional a través de LIDERA, nuestro programa de formación integral para líderes. Es así como hemos obtenido importantes logros que nos han encaminado hacia la excelencia, alcanzando certificaciones nacionales e internacionales que respaldan cada proceso que compone nuestra operación. En LASA, nos sentimos orgullosos de contar con el mejor equipo humano. Personas que se destacan por un nivel de servicio excepcional, comprometidas con cumplir los más altos estándares de calidad. Personas que lo entregan todo por una empresa que es suya. Una empresa que es de todos. Esto es LASA, una compañía comprometida con las aerolíneas para hacer realidad su sueño de volar, bajo la premisa de seguridad, calidad y cumplimiento. En LASA se ve y se nota el respeto que existe por las personas y porque tiene un ambiente sumamente agradable para el trabajo. Nos preocupamos siempre por la seguridad, por la calidad y por el cumplimiento en todo lo que hacemos.